¡Hola chicos! ¿Están listos para ver los caches más estupendos para su hogar? Tenemos algo realmente increíble aquí. Un artículo que flota, otro con hologramas y uno aderezado con una calidad de sonido alienígena. ¿Están interesados? Entonces permanezcan con nosotros hasta el final. ¡Empecemos! Pasar horas en frente de tu ordenador, bien sea en el trabajo u hogar, puede causar dolor en la parte baja de la espalda, así como en los muslos y las pantorrillas debido a una falta de apoyo para los pies. Deshazte de ello con una cómoda hamaca para los pies. Se ajusta a la mayoría de los escritorios. Solo abrocha los dos canchos en ambos extremos de la mesa y ajusta las cuerdas en los mismos. Puedes ajustar la distancia entre los dos lados de la cuerda. Las abrazaderas de goma pueden ser ajustados a tu posición más cómoda y fijarse, de tal modo que tu hamaca no caerá o se deslizará. Hay tres colores para elegir, naranja, verde y negro. La tele es suave, no abrasiva y realmente cómoda para que así te quedes más tiempo con las piernas en alto sin ninguna molestia. ¡Mantente productivo! Incluso en la era de Google Maps, los globos aún siguen siendo un buen accesorio para espacios interiores, especialmente este en particular debido a que puede flotar en el aire. Este efecto de levitación es logrado mediante un sistema magnético complejo. La instalación es extremadamente simple y requiere unos pocos segundos. Solo conecta el dispositivo y haz tu mejor esfuerzo para poner el globo sobre la base. Al hacerlo, se habilita también el giro automático. Contando con un tamaño de 15 centímetros, el globo es lo suficientemente compacto para caber en tu escritorio o mesa baja. La base con forma de libro combinará con cualquier interior. Puedes usar también la iluminación LED integrada y transformar el globo en una estupenda lámpara nocturna. El gadget se encuentra hecho de plástico duradero lavable. Mantén una pieza de magia a tu lado. Y aquí está un dispositivo calefactor más personal que merece tu atención. Esta manta está equipada con un sistema de calefacción electrónico que cuenta con 10 ajustes de temperatura. Con el mando a distancia incluido, se pueden configurar temporizadores de 1 a 9 horas. Los botones blancos evitarán que se caiga o resbale. El cable de energía tiene 2 metros de longitud, así que no tendrás que estar muy cerca de la toma eléctrica. Los componentes electrónicos son fácilmente removibles, por lo que esta manta se puede lavar a máquina. Y con la protección contra el recalentamiento, es completamente segura de usar. Este extraño mecanismo luce como uno de los grandes inventos de Leonardo da Vinci. De hecho, es solo un calendario. Este es un modelo que debemos ensamblar por nuestra cuenta, así que ahora todos se pueden sentir genios. Además, el puzzle no es tan complicado de todos modos. Todos los elementos son cortados mediante tecnología láser y cada número es claramente visible. Cuando está completamente ensamblado, este artículo cumple con su trabajo a la perfección. Este es un calendario perpetuo que te permite ver tanto las fechas futuras como las pasadas al simplemente girar las ruedas. De ahora en adelante, puedes fácilmente fijar el año y el mes para averiguar cuál día de la semana será. Y así planificar tus actividades futuras. Definitivamente será una decoración única para tu escritorio. Por favor, no me digas que tú ya tienes un calendario en tu teléfono. Si te gustó el calendario, aquí están algunos modelos de madera que podrías encontrar divertidos. Sé cuidadoso, estos son bastante complicados. Esta hermosa caja fuerte, por ejemplo, consiste en 260 piezas. A diferencia de otros puzzles, este en particular es bastante funcional. Es lo suficientemente grande para almacenar algunos objetos valiosos. Puede también actuar como una alcancía artesanal, ya que tiene ranuras para monedas y billetes. Puedes también crear un código de tres dígitos para abrirla. Continuando con el siguiente, tenemos aquí un grandioso descapotable. Este conjunto incluye 740 piezas. Todos estos pequeños elementos son funcionales. El descapotable tiene un motor funcional que es capaz de poner un coche en marcha hacia adelante y hacia atrás. Puertas que se abren, ruedas giratorias, kit de reparación, capota y cajuela trasera. Por último, echa un vistazo a esta increíble máquina de canicas. En este caso, tendrás que lidiar con 250 piezas. El movimiento es completamente mecánico y no necesitas electricidad. Activas la máquina al rotar la manivela y luego miras las esferas moverse en una danza hipnotizante. ¿Qué modelo luce más impresionante para ti? Los artículos con temática de la guerra de las galaxias deben ser futurísticos. Esta lámpara con la forma de la estrella de la muerte usa tecnología holográfica para crear ilusiones tridimensionales. Los LEDs integrados soportan siete colores diferentes. Pueden cambiar automáticamente con cuatro patrones para que combinen con tu estado de ánimo. El nivel de brillo también es ajustable. La instalación es extremadamente sencilla y no tomará mucho de tu tiempo. El dispositivo es alimentado mediante un cable USB, por lo que puedes conectarlo directamente a tu PC o a una laptop. También puedes usar baterías y descartar el cable. ¿O quizás prefieras tener una compañía brillante? Hay una lámpara similar que representa a R2-D2, uno de los héroes icónicos del universo de la guerra de las galaxias. ¡Es impresionante! Bienvenido a un mundo de ciencia ficción. Es una tecnología alienígena que acaba de llegar a nuestro planeta. Luce lindo de todos modos. Este altavoz entrega una potencia de salida de 10 vatios y un bajo profundo gracias a sus subwoofers de amplio rango. Su estructura de aleación de zinc suministra una gran durabilidad y resonancia mejorada. La estructura de soporte triangular amortigua el impacto y asegura la estabilidad del altavoz. Cuenta con 6 luces RGB integradas que hacen que el dispositivo luzca incluso más brillante. El altavoz soporta conexión inalámbrica vía Bluetooth con cualquier dispositivo dentro de un rango de 15 metros. Además es impermeable, por lo que puede ser usado en fiestas de piscinas y cualquier otra aventura al aire libre. La batería recargable de 1500 mAh suministra hasta 10 horas de uso y se apagará automáticamente tras 30 minutos de inactividad. Un cable USB tipo C está incluido en la caja. Casi lo olvidaba. La tecnología True Wireless Studio permite que dos altavoces Gravastar trabajen juntos al mismo tiempo. ¡Disfruta! Llevemos el Steam Funk a un nuevo nivel. Este reloj de pulsera combina tecnología vintage con una apariencia premium moderna. Los delicados tubos así como el recipiente donde se contienen están hechos de aluminio aeronáutico. Los tubos no producen ruido o calor, usa poca energía y se iluminan solo cuando es necesario. Los números están diseñados y formados tipográficamente para una elegibilidad perfecta. El recipiente tiene también dos botones rojos y viene con un imán que debe ser usado para fijar la hora. No te preocupes, está incluido en el paquete. Es realmente simple y podría hasta ser divertido. Gracias a su alta eficiencia, el reloj de pulsera funciona hasta 6 días seguidos por cada carga completa. Una estación de carga práctica bien incluida. El reloj está equipado con dos diodos para mostrar el estado de la carga, ya sea con luz roja o luz verde. Hay varias correas entre las cuales escoger y dos colores, plateado y negro. ¡Ah! Y tendrás garantía de por vida para el reloj y todas sus piezas debido a sus delicados componentes químicos. ¡Estupendo! ¿Has escuchado alguna vez sobre iluminación inteligente? Te presentamos a la bombilla A19 del EFX. La bombilla A19 trabajan como cualquier bombilla común y corriente, solo tienes que enroscarla y encenderla como harías con cualquier otra. La bombilla A19 es una bombilla inteligente, poderosa y moderna que funciona en cualquier espacio y cuenta con billones de colores y una amplia gama de blancos fríos y cálidos. La bombilla A19 puede alcanzar un enceguecedor flujo luminoso de 1100 lumens. Todas las bombillas EFX están conectadas mediante Wi-Fi, así que no necesitas utilizar ningún hub para empezar. Esta bombilla te permite controlar la iluminación en la habitación mediante el uso de una aplicación especial. En la pantalla de inicio serás capaz de acceder y controlar todas las bombillas en un lugar, y si no quieres utilizar tus manos, entonces puedes usar un asistente de voz. Su brillo es equivalente al de un bombillo de 75 watts, y puedes escoger entre modo llamada, modo parpadeo y modo movimiento. Puedes enfocarte en las bombillas que quieras, agruparlas y guardar esa agrupación como favorita. ¿Por qué no probarlas? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.